Diario de México, Miscuac, barrio mágico en el DF. El antiguo barrio de Miscuac es uno de los sitios más prodigiosos en la historia de la Ciudad de México. Aunque fue absorbido por las avenidas Patriotismo e Insurgentes, el aire pintoresco y rural que guarda del siglo XVIII te invita a gozar de la tranquilidad en medio del caos y a conocer su riqueza cultural. Fueron sus plazas, iglesias e inmuebles las que influyeron en la poesía de Octavio Paz, quien en su niñez creció en este remoto pueblo. La Casa Juan Rulfo es uno de estos sitios. Tiene el estilo de la época porfiriana, pues fue construida en 1912 y hoy alberga un sitio que ofrece actividades culturales y luce en el vestíbulo el mural de Francisco Epens, titulado Quetzalcóatl, que muestra las culturas prehispánica y española. Otro espacio emblemático es el Instituto Mora. Esta casa fue propiedad de Valentín Gómez Farías, quien fue presidente de la República en 1857. En la huerta que se encuentra al interior del lugar, estuvo enterrado por varios años el cuerpo del ilustre hombre y en la actualidad es un instituto de investigación y educación superior. A un costado, en el número 8, vivió el Nobel de Literatura Octavio Paz, en la que fuera casa de su abuelo Irineo. Hoy en día, Miscoac es un barrio mágico, nombrado así dentro del programa turístico del DF, llamado Barrios Mágicos de la Ciudad, el cual tiene el propósito de difundir la belleza y tradiciones del patrimonio histórico. Diario de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!